TASTE OF CHILIA, CAPITULO 42, y nada, Leia sigue sin venir, pues nada, vayamos adelante, Leia, te vas a quedar atrás, yo te estoy avisando, según me acerco a la salida de la ciudad esta, te aviso, luego querremos venir, y ahora hemos llegado tarde, pues con brillo, por el mío roto, bueno, está bien, gratis, luego queremos venir y no podrás venir, eh, a veras como si, ¿dónde está Leia?, quería darle las gracias, este barco va a rumbo a OJUL, ¿está parte del plan que mencionabas?, así es, así es, Si el plan es cosa tuya, entonces seguro que funcionará ¿No piensas hacer las paces con tu padre? ¿De qué serviría, mamá? Estamos a punto de partir Tu padre se va a estar preocupado por ti, cariño, tienes que entenderlo No quiero que te impone, pero ¿te buscarías a esta joven señorita unos días? No quisiera molestar, pero ¿te importaría cuidar de esta joven señorita unos días? Alguien de Sapstrath Seahaven va a venir a recogerla, ¿puedes mirarla hasta entonces? Alguien del puerto de Sapstrath vende a recogerla, ¿puedes cuidar de ella mientras tanto? Oh, ella es adorable Es una monada Ah, ahora ya ha entendido lo que pasa Esta mujer, está ahí un poco de... Jude te quiero, pero paso un poco de ti, pero te quiero, pero paso de ti Porque en realidad lo que quería era una niña Claro, tuvo a Jude, que sí, que está un poquito... Amariconado, no me vamos a engañar Pero... no es lo mismo, ella quería una niña Ahora niña, ya verás como si Mira, mira como ya está allá Que le está haciendo el chuminastro Yo lo dejo a él Sí, por supuesto Cuidaré bien de ella Sí, por supuesto Este tipo de abandono puede realmente atrofiar nuestra crecimiento emocional y cosas y cosas Jude ¡Jude! Papá, he tomado una decisión, me voy con Mila No vas a ningún lugar con esa mujer Las cosas que te ha involucrado No irás a ninguna parte con esa mujer Ya te has metido en suficientes líos Muy informado estás tú No tendrá nada que ver el gorrión aquel que te ha venido antes La paloma Con el mensajito Probablemente de Alvis Probablemente no Porque aquí no significa que Alvis tenga la protesta de todos Las palomas mensajeras, ¿no? Pero sea lo que sea No sea casualidad que te han informado con la paloma de antes Yo lo dejo ahí Mis sospechas están ahí, ya veremos a ver luego Veis aquí Solo no puedo arreglar a ustedes, ¿no? ¿Alvin? Mi nuevo trabajo no ha cuajado 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 Pero aún no he pulido el dinero que he conseguido la última vez Así que supongo que os toca aguantarme ¿Estás con nosotros? ¿Conoces a este hombre? Sí Somos los viejos compañeros de viaje Alvin ¿Puedes creer que estos malvados piensan abandonarnos? Alvin Alvin ¿Puedes creer que estos malvados piensan abandonarnos? Mi pobre muñequito ¿Sabes luchar igual lo mejor que ellos? Vamos, traemos a la chica y su juguete con nosotros Será como los viejos tiempos ¿Qué pasa con eso? No te preocupes Yo la protegeré si las cosas se ponen malvados Vamos, Rowan ¿Estás con nosotros, Butler? ¿Qué tal? Final llamado a la presión El barco se va a desaparecer momentáneamente El barco se va a desaparecer de un momento a otro Si no hay gente que se puede llevar a la presión Si no podemos ir a la presión Creo que tienen que venir Bueno, entonces, ¿qué esperas? ¡Voy a la presión! Bueno, ¿a qué estamos esperando? ¡Todos a bordo! ¡Yay! ¡Sí! Parece que no puedo competir contigo Y ahora vosotros dos ¡Sí! Mejor suba a bordo ¡Jude! ¡Papá! ¿No tienes algo que decirle a tus padres? ¿Es que no vas a decirle nada a tus padres? ¡Aquimulo con estas gafas! ¡Adiós! ¡Adiós! Recuerda Tener la responsabilidad por tus acciones Es parte de ser un adulto Responsabilizarte de tus acciones es sinónimo de madurez No, no está en vivo Déjame decirle que... ¡Adiós! ¡Güey! Algo me dice que Leia ya se había corrado en el barco antes Me lo estoy oliendo No puede ser que me lo vayamos aquí sin Leia Me cago en todo lo que hablo Quiero tener ya los seis ¡Dios! ¿Crees que este cascarón se dirige rumbo al puerto de la Kutam? Pensé que ibas a Fenmore. ¿Me preguntas ahora? ¿Te vas con el flow, eh? Como, literalmente. No me preocupes de donde terminamos. Solo estoy aquí para mirar a la señorita Elise. ¡Y yo, yo, yo! ¡El hombre está de vuelta juntos! ¡Y yo, yo, yo! ¡El grupo se reúne de nuevo! Tú no eres exactamente parte del trato. Rowan, por favor, cuéntanos tu plan para nos llevar a Ajul. Muy bien. Creo que tratando de forzar nuestro camino a través de Fort Gondala ahora sería una misión de suicidio, para decirlo francamente. ¿Qué tal atravesaron en la Fuerte de Gandala? Sería un suicidio. Vio a los golems de seguridad de los golems de seguridad siendo activados cuando fuéramos, justo después de que irían a Mila. ¿Y esos son...? Son armas creadas por los humanos mediante espíritus de tierra. Son golems. No... Si a esta altura no sabemos lo que es un golem, mal vamos. ¿Eh? ¿Eh? Sería una división entera de soldados para derrotar a esos autómatas. Y eso como una buena estrategia. Pero las rutas marítimas a Fenmont siguen cortadas, así que si nos dirigimos a Ajul... ¿Pertienes cruzar de Ajul a Fenmont por tierra? ¿Pertienes cruzar de Ajul a Fenmont por tierra? Esa es una buena caminata. ¿Qué hacemos con el Margeal de Fishebel? Oh, sí, es verdad. Ese aguantado aparentemente se atreve siempre al norte de Fenmont. Se dice que es el equivalente natural del Fuerte Gandala en cuanto a fortificación. ¿No es imposible esa margen de cruzar? ¿Ese pantalón no era infranqueable? Oí que se debía a la crudeza del clima de los espíritus. La mayor parte del tiempo lo es, pero los vientos interestacionales han cesado, lo que significa que Solum ya está aquí. Eso significa que el clima de los espíritus ha cambiado de Ifrita a Ragnome. De verano a otoño, supongo. El majar de Fishebel debería ser transitarla, al menos por ahora. Si tú lo dices... Si tú lo dices... No estoy segura de que entiendo. Creo que yo tampoco lo entiendo. En otras palabras... Estamos bien para ir si nos damos mucha prisa, ¿no? Exactamente. En cualquier caso... Hustling es la orden del día. Parece que tenemos un poco de tiempo. No nos queda mucho tiempo. Exacto. En cualquier caso, no nos queda otra que apersonarnos. No nos queda mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? He recibido la palabra de que incluso después de que partidas de Sheriton, los golems de Fuerte Gondala siguen activados. Esto no ocurre bien para nosotros. Es una clara señal de que Rashigal se prepara para una guerra abierta. ¿Con quién? ¿Con Arjul? No creo que no se puede hacer eso. Debo destruir el lanza de Kresnik antes de que pueda ser usada en combate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una persona... ¿Huh? ¿Un amigo de tu? Sí. Una verdadera broma de divertido. No sé... ...Berror fan. No sé si sea un doble sentido de palabra o algo. Pero es que a ese tampoco lo pillo. Una chistosa de cuidado. No sé. No digo nada. Oye. Cuando puedo explicar las coñas las explico. Si no... No puedo, lo que es cierto. No se puede. Me he aburrido tanto esperando aquí dentro. Debo haber dormido. Estoy dormido. Entonces estarás bien descansada para el viaje de vuelta a casa. ¿El viaje de vuelta? ¡Voy con vosotros! Esto no es un juego. Lo sé. ¿Cierto? ¿Quién eres tú? Este es Alvin, nuestro amiguito. Un placer conocerte. Soy Leia. Un placer conocerte también, pequeño amiguito. ¿Un pequeño amiguito? Está bien, ¿verdad Mila? ¿Puedo venir? Quizás. ¿Por qué quieres hacerlo? Espera, ¿en serio? Un momento, ¿en serio? Tu fortaleza realmente me inspiró en la mina. Pensé a mí mismo, quiero ser como tú. Tu fortaleza me inspiró mucho allí en la mina. Me dije a mí misma, quiero ser como tú. ¿Y bien? ¿Eso es todo? Pensé que podrías decir eso. Espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escribí un montón de razones en este papel. Echa un vistazo. ¿Razones por las que deberías venir con nosotros? Sí, al menos cien. Muy bien. Puedes venir con nosotros. Me gusta. Eres tan... ...humana. Tienes que estar broma. Ok. Ahora que es todo oficial. Estoy feliz de unirme. Gracias por preguntar. Estoy feliz de unirme. Gracias por preguntar. Bueno... Preguntar, preguntar. O sea... Una cosa... Una cosa... Muy... Yo no te quiero decir nada. Cuidado. Leia la polizona. Vamos a leer. Ya la... Seguimos comentando el tema con Leia. Leia, no puedes esconderte en un barco. Eso es contra la ley. Leia, no puedes colarte sin más en un barco. Eso va contra la ley. Oh, ¿en serio? El más querido señor Roshagal. El más querido señor Roshagal. Ella te tiene ahí. Oh, no te preocupes. Le he dado los pasajeros gratuitos a mi familia en intercambio para mi pasaje. Por cierto... ¿Cómo pudiste descubrir que nos dirigimos a Lakutam, Seahaven? He he he. He he. Una historia divertida. Ja, ja. Es una historia divertida. Me subí a un barco que pensaba que iba a Sastras. Me subí a un barco que pensaba que iba a Sastras, pero resultó que se dirigía a Lakutam. Espera. ¿Entonces te montaste en el barco equivocado y nos encontraste por mera casualidad? La pura suerte es algo increíble. La pura suerte es algo increíble. Pues un poquito, sí. O sea, se mete... Vamos a ver, analicemos. Se mete en un barco al azar. Encima se queda clapa sin ni siquiera darse... O sea, sin siquiera saber si es el barco en el que estábamos nosotros o no. Con dos cojones. Y encima ya digo, acierta el barco a suerte. No voy a decir nada. Por cierto, me han dado... Eh... Notas... Notas de Leia. Notas que distan las razones de Leia para unirse al grupo de viajes. Contenido solo lo conocen Leia y Mila. Joder, si tengo ya las notas, ¿cómo las puedo leer, colega? Llamadme loco también. Bueno, pues nada. Acabamos con esto de una vez. Well, well, well. Te fuiste a Le Ronde sin ni siquiera acesión a tus padres, ¿no? Ya lo viste, que... Se pensaban que se iba a quedar sola y triste y tal. ¿No deberías volver a casa a verlos? Tu mamá probablemente sigue fumando. ¿No deberías volver a casa a verlos? Es probable que tu madre siga echando chispas. Y... Si... Si... Eh... 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 Mmm... Ya está. Y esto me recuerda al... Al esquita aquel de... Ya podemos hablar otra vez con el naturalista. Vuelve para atrás. En serio, no, tú, jugador. En serio, vuelve para atrás. Habla con el naturalista. Tienes que curar la misión. No, pero en serio, vuelve. Si, un poquito un skid. Es más, esto lo estoy diciendo hasta largo y todo. Pues bueno... Joder, pego cuatro pasos y me sale un... Eh... Eh... Te aseguro que no soy el único en cuidar de ella. El personal de la casa lleva años al servicio de la familia de Sherryton. Y los ciudadanos de Sherryton son muy serviciales. Todo gracias al buen gobierno del Lord Klein. No es solo eso. No es solo eso. Drizzle trabaja muy duro para ser fuerte. Ella es tan guay. No me extraña que sea amiga de Ellie. De hecho. Todos estamos muy orgullosos de nuestra joven Lady Sherryl. Así le va a hacer mejor Drizzle que Klein. Ya sea la polla. Esforzémonos por hacer que ella se sienta orgullosa en nosotros. Yo no sé si moverme ya o qué. Porque he pegado cuatro pasos. A ver. No sé. Es que me da la sensación de que según voy avanzando hacia el punto de guardado. Que es donde quiero ir, por si lo estoy preguntando. Eh... Me van saliendo skids. Seguro que no hay más, eh. Seguro que no hay más. Mira que como... Mira como me deja alguna. Me cago en la leche. Bueno, pues nada. ¡Eh! ¿Estamos cerca de Niakera? ¿Estamos? ¿No quieres pasar? ¿No quieres hacer una visita? ¿Por qué? No tengo nada que hacer allí. ¿Hay algún motivo por qué quieres ir? No, por supuesto no. Solo pensé que los villagueres podrían estar preocupados. No, claro que no. Solo pensé que los aldeanos podrían estar preocupados. Te rinden culto, ¿lo recuerdas? Agradezco tu preocupación por el bienestar de los aldeanos, pero no hay tiempo para rodeos. Agradezco tu preocupación por el bienestar de los aldeanos, pero no hay tiempo para rodeos. Si seguimos la carretera de Lakutam hacia el norte, llegaremos a la ciudad llamada Shandu. Deberíamos ir allí primero. Deberíamos ir allí primero. ¡Para del carro! ¿Y qué pasa con el monstruo que ronda por la carretera? ¿Cómo se llama el señor de Lakutam? Vaya, estás bien informado. Te aseguro que el señor de Lakutam es tan esclavo de los climas de los espíritus como cualquier otro monstruo. Ahora que estamos en Ranom, la bestia se comportará con mucha timidez. Dudo que se aventure cerca de la carretera. ¿Ves, amiguito? No hay motivos para tener miedo. No esperes que me despegue de los ojos de los monstruos, pero... Bien, vamos a la carretera. Bien, vayamos a la carretera. ¿Por qué que salga así del tiro? ¿Cómo va esto? Bueno, pues a guardar. Y ahora saldré un momento fuera y si hay algún skid más. Y así ya me los quito todos, macho. Porque la verdad es que los skids aquí pim pam pim pam pim pam. Ya te voy a volver a entrar, eh. Simplemente quiero saber si hay alguna escena o un skid más y ya me lo quito de encima. Oh, el silla de paso veo un poco como en la zona. Es un poco... Lo he oído tan. Memorias de la infancia. Por alguna razón... Los océanos siempre traen recuerdos de cuando era pequeña. Para mí, es el océano. El sonido de las olas rompiendo hace que me invadan los recuerdos. Interesante. Esos tienen el mismo efecto en mí, también. ¿Tienes recuerdos de la infancia? Claro que sí. ¿No los tiene todo el mundo? Sé que me gustaría escucharlos. Bueno, si una oportunidad se presenta, estaría feliz de compartirlo. Si una oportunidad se presenta, ¿cuándo se presenta? Si una oportunidad se presenta, ¿cuándo? Hmm... ¿Los rompientes al atardecer? Hmm... Horas rompientes al atardecer. El mal en el ocaso. Los skids, pim pam pim pam, lo que te diga. El puerto es muy hermoso al atardecer. Sí. Hay algo realmente especial en ello. Lo sé, ¿verdad? Cuando veo el cielo brillar rojo como ese, todas mis malas memorias se desplazan. Se desvanecen. O sea, intenta que no se desvanezca ningún recuerdo importante. ¡Para que se desvanezca! ¿Más skids? No, 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 no. Sí, no. Aquí hay gente para hablar. Pues mira, antes de avanzar, ¿sabes lo que quiero hacer? Voy a investigar un poquito todas las ciudades, porque como en este juego no sé cómo funcionan los eventos, si van por tiempo o no, prefiero ir mirando de vez en cuando. Nada nuevo que no haya hecho hasta ahora, realmente. Pero bueno. Porque teniendo en cuenta que han pasado tres semanas en el juego, hemos acabado el capítulo 1, que yo no sabía ni que había capítulos. O sea, el trofeo aquel que me saltó en la mina que estuve comentando después del jefe, ese trofeo significaba que era el final del capítulo 1. O sea, flipante. Y por eso digo, quiero investigar un poquito todo antes de seguir avanzando, no quiero dejarme nada. Así que bueno, investigo un poco, y como siempre se encuentra con el seño, y si no, pues nada, seguimos investigando la ciudad. Hasta ahora. Pues mira gente, lo que me he encontrado aquí investigando en Sherryton, una mujer aquí de extranje y sin denay. Me parece una muñeca, ¿no? Es un poco... A ver, que yo te daba, ¿no? Pero... Parece una puta muñeca. Encima al no moverte, me parece que ni respires. Esa mía. Pues bueno. Me he encontrado con esta señorita, a ver qué cojones quiere. Vaya, es una criada. Vale. Pero bueno. Lleva ese momento justo. Quería preguntarte algo sobre Lady Diesel. Eh... Joder. Una pregunta, tío. Yo que sé. ¿Le ha ocurrido algo a Lady Diesel? Está esforzando al máximo por mostrarse valiente, pero está agotada emocionalmente y últimamente no duerme bien. Cielos, ¿debeis de haber algo que podamos hacer para calmar su corazón? Es una tila o un tranquimacín o algo, yo que sé. Lo hay. ¿Podemos hacerle su sopa de naranja favorita? Sopa de naranja creo que tengo, si no me acuerdo mal. Ah, claro. Lord Klein solía hacérsela todo el tiempo. Cierto. Pero me temo que no conozco la receta. Ah, claro. Siempre fue un secreto que el joven señor supo mantener. Pero está claro que lo que hay que hacer. Buscaré un poco de sopa de naranja y te atraeré. ¡Gracias, Owen! ¿En serio? No, no. Me parece bien, pero vale, para ti. ¿Qué plato harás? Sopa de naranja. Es que tampoco me da mucho para elegir, ¿no? Pero bueno. No sé para qué pesar esto, pero bueno. Has desechado sopa de naranja. ¡Furcia, cógela! Yo me imagino al tío tirándola ahí contra el suelo. ¡Cógela, Furcia! No sé. Gracias, Owen. Ahora ya puedo preparar sopa de naranja para Lady Riesel. Ha sido un placer ser de ayuda. Aunque me temo que no sabrá igual que la sopa de Lord Klein. No tiene por qué saber igual. De hecho, me da puto asco. Lady Riesel. El mal hecho de que te hayas preocupado por mí es el mejor condimento con el que podrías soñar. Gracias, señora. Le prometo que me asustaré por cocinar la sopa más sabrosa posible. ¿Te importa si te ayudo? Klein se le hace a lo a menudo, ¿no? Quiero intentar hacer las mismas cosas que hacía él. Será un placer. Magnífico. La cocina es un buen remedio contra el mal humor. Y un buen entrenamiento para el matrimonio. Boom. Rowan, ¿sabes que aún no estoy preparada para casarme? Vale. Disculpame, creo que me he adelantado los acontecimientos. Hay que saber cocinar para casarse. Ya lo habéis oído. Mujeres, ¡limpiadme la casa! Suena un poco eso. No quiero decir nada, pero suena... Actufa a machismo. Ya que estoy, también voy a subir de nivel aquí a... A Judy y... Perdón, ¿Alvin y Leia puede ser? Leia no, pero Alvin sí. Alvin sí que puede ser de nivel. Y Alvin va a subir... Tú que vas a subir, hijo mío. Pues empiezas a aprender esto de aquí. Ah sí, porque me sale a mí el culo. ¿Qué te parece? No por nada más, ¿eh? No te creas tú que tengo otra así... Otra aspiración. Por el que aprendas esto, ¿eh? Porque me sale el culo. Es otro fantasma, sí. Ya me lo conozco. Aquí aprendemos este par de aquí. Una vez aprendido todo esto. Ahora ya sí. Vete pa' tu lado, que se te da aquí, señor global, ¿no? Efectivamente. Puedes fuerza. Y más fuerza. Y por cierto, ¿cómo estoy de niveles en general? El 25, 25, 25, 26... 25. Hostia, no es Mila, ¿no? Lo que se voy a hacer es cambiarme... ¿Cómo se cambia aquí de...? Elegir Leia... Cambiar miembros, vale. A Leia la quiero. A Leia... De momento me la voy a dejar. Porque yo creo que con Leia... Ah, Leia culo bastante menos que Leia. No vamos a ganar. Y así la dice que te voy a cambiar por Mila. Básicamente, ¿cuál es la idea? Combinarme con Leia cuando quiera robar. Combinarme con Mila cuando quiera luchar normal. Y quiera pegar para, ¿vale? O sea, contra un jefe, por ejemplo, me meto con Leia, robo lo que tenga que robar y después ya me meto con Mila. A Elise la tengo básicamente de healer. Que incluso me va bien por si de vez en cuando me quiero combinar con ella, pues el combate es muy difícil. Porque tengo las cosas de healer interesantes con ella. Y si no nada más, tengo una segunda healer como Leia. Y yo quedarme bastante relegado en lo que se refiere a curación. Más que nada porque, bueno, yo seguramente, les digo, no utilizaré la curación tanto como las demás. Como las otras chicas. Pero la utilizaré con más cabeza. Básicamente, ¿no? Porque no me lleva a la IA. Y lo que sí que me parece curioso es que no me lo había planteado. Es que voy con tres tías. O sea, aquí Alvin se pondría las pilas. La verdad que Alvin tenía una habilidad que si ibas con... Cuanto más tías ibas, más atributos tenía, ¿no? Un 5% por cada mujer que había en el grupo de lucha, digamos, ¿no? O sea, bastante interesante. Lástima que nada pueda aprender yo. Porque aquí triunfaría. Porque ya digo que va a ser mujeres. Pero porque me interesa va a ser mujeres, ¿no? Porque realmente estos dos no me desagraden, pero es que no tengo sitio. Con Leia no me hace falta para robar. Si no me hiciera falta para robar, probablemente a lo mejor ni me la pondría. Ya vería. Pero como es la que roba y tal. Y la que a veces da más dinero cuando termina el compadre y todo esto. Pues me va muy bien. Y combinar me va muy bien porque ya ha quedado claro que a esta altura es la que me va mejor. Para combinar. Y él es la healer. Es que, ya digo, da la casualidad de que me van bien las testillas. Y yo, ya está. Y con eso ya está. Creo que quedan algún punto, perdón. Algún... Me ha hecho torpe. Queda algún punto por la partida aquí que les he suelto. Uno por aquí y otro por aquí, ¿vale? Pero eso cuando suba de nivel. Y habilidades. Vamos a ver. Las primeras habilidades de Leia. Defensa de tierra afuera. Consume inmediato. Todos hemos dicho que no. Estaturas de aquí abajo no. Pues realmente... Está salida así. Todavía te había mirado. Todavía te había mirado. Alvin. A ver si hace tiempo que no. No sé de la tierra afuera. Caballería. ¿Ves? Todos los programas básicos aumentan 5% por cada mujer que entere el grupo. Se lo voy a poner por si acaso. Pero luego, quién sabe, ¿no? O sea, como mínimo mínimo con una mujer va a ir. Son seis personajes en el juego. Y son tres tíos y tres tías. Si luchan cuatro, como mínimo una mujer va a ir. O sea, es un 5% por cada mujer. O sea, como mínimo un 5%. Que se puede aumentar hasta 10 o 15%, ¿no? Me hace aumentar. Es opcionar combinación. Es otro fantasma. Me voy a buscar dos para que... No sé. Es otro fantasma. Fuerza bruta. Aumenta. Crítico. Es que un 3% me parece tan putamente porquería que... También te acumula la cara tradicional. Atacar no sé cuánto vale. Desde ese nivel, no. Recuperación natural. Te había esperado. De seguridad. La física, la de seguridad. La de seguridad no puedo. Pero esto sí. Me quedan tres puntos. Este tipo puede ser los unrollo de defensa rauda. O defensa mágica. ¿Qué demonios? Defensa mágica para que se pueda cubrir también las magias. Aunque bueno, luego ya veremos. Y así te vas a quedar. A ti ya te había cambiado tus mierdas, ¿no? Si es lo que más. Y bueno, ya solo me queda acabar de mirar el equipo para todos. Pero bueno, se lo haremos en el siguiente capítulo. Adiós.